Bueno, ¿quieren que siga con otro texto? ¿Seguimos? Si se aburren me cortan Este se llama Páramos, es otro de los que... No, vamos a hacerlo al final, te voy a invitar a Belén si querés hacer el segundo conmigo Vamos a invitar a Belén a leer a Dudo, que ya lo hemos hecho en algunos eventos Lo han hecho en otro lado, ¿no? Lo hemos hecho, lo hemos hecho No es que lo trabajamos así de espontáneo No, siempre una primera vez la invité y después cada vez que nos cruzamos Un momento, un momento porque no me acuerdo Un momento, esto es tuyo Y lo florecente de los dos Pedimos luz para poder ver lo marcado Porque tiene marcas el texto, ¿no? Y dice así, un, dos, tres Demasiada sed para tanta agua Demasiado esmero para tanto fuego Demasiada piel para tanta tierra Demasiadas anclas para tanto viento Demasiada peste para tanto andar Demasiados pies para tanto suero Demasiada religión para tanta hipocresía Demasiados bolsillos para tanta desnudez Demasiada medianía para tanta equidistancia Demasiada lagaña para tantas agallas Demasiada cantidad para tanto vacío Demasiadas personas para tanto rebaño Demasiado arquetipo para tanta repetición Demasiada disciplina para tanta pertenencia Demasiada decadencia para tanta decencia Demasiado enologismo para tanto alfabeto Demasiada vida para tanta propiedad privada Demasiado hambre para tanta infancia Demasiada humedad para tanta vejez Demasiados machos para tantos privilegios Demasiada soberanía para tanto gestión Demasiado estado para tanto olvido Demasiado olvido para tanta historia Demasiada muerte para tanto aborto Demasiado encierro para tantos pibes Demasiada comunicación para tanta confusión Demasiada trata para tanta negación Demasiada educación para tanta fuerza armada Ayuda Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!